Dentro de lo que fue la novedad del Chevrolet Cruze en el mercado argentino, la presentación que se hizo en las concesionarias tuvo realmente algunos ribetes muy interesantes. Se hizo al mismo tiempo en todo el país por transmisión por canal de cable y aquí en Rosario, en el concesionario Chevro Max, realmente se vivió una fiesta muy interesante con más de 250 invitados en una reunión que duró hasta altas horas de la noche. Estuvimos para charlar con Alejandro Farragut que nos cuente cómo fue esta presentación la pre-venta del auto y fundamentalmente cuál es el público que ha elegido Cruze en esta primera etapa. Bueno Alejandro, realmente para el Chevrolet fue un momento importante ya que el nuevo Cruze se presentó en toda la red al mismo tiempo con una cadena de televisión que hizo las veces de anfitrión para que la gente de marketing y el propio presidente sea el que reciba a la gente. Contame cómo estuvo la experiencia acá en Chevro Max, en Rosario, cuánta gente vino y en definitiva cómo lo vivieron ustedes. Bueno, mira, como siempre un gusto estar charlando contigo, te cuento el día miércoles 20 se hizo la presentación para Argentina, para Uruguay y Paraguay en simultáneo, la verdad fue un éxito, tuvimos alrededor de 250 personas conociendo entre amigos de la casa y potenciales clientes, muy muy amena, fue una presentación a través en vivo y al mismo tiempo para toda la Argentina, para todo el territorio, así que la verdad que muy buena, la recepción del auto ante la gente le gustó, impactó muy bien, de hecho eso propició que la misma noche se hayan comprado 3 unidades, sumada alrededor de las 25 que se habían hecho en preventa antes del lanzamiento de la unidad, así que la verdad que muy muy contentos. Contame cómo es la preventa, porque qué ventaja tiene un cliente que compra un auto, ustedes lo tenían, digamos, guardado en un túnel auto, pero supongo que el que lo compró por supuesto lo pudo ver, pero no lo pudo probar, no pudo hacer un test drive, en ese caso ¿cómo es que la gente decide a comprar un automóvil solo por verlo? Bueno, mira, una muy buena pregunta, la realidad es que la decisión de la gente ha pasado por la confianza, muchos de los compradores son clientes de nuestra concesionaria de Chevro Max y la realidad que, bueno, han tenido muy buena experiencia con los productos de la marca, el auto le impactó, viene muy bien precedido los comentarios del auto en los 77 países que se vende y las 340.000 unidades que lleva ya vendido este auto en el mundo, entonces eso hizo que pudieran tomar la decisión de compra aún antes de probarlo al vehículo, ¿no es cierto? Que es un tanto raro si uno lo analiza desde lo racional. En realidad, como te comentaba, las 28 preventas que se hicieron del vehículo gozaron de un beneficio en donde el cliente patentándolo en el año 2010, gozaba de un beneficio de un descuento en el precio de la unidad. No obstante eso, la política de la compañía hizo que a los clientes que quiera patentar 2010 o 2012, ahora le han puesto una tasa bonificada del 9.90, hasta 24 meses por la mitad del auto, lo que lo deja muy competitivo y muy atrayente dentro de la oferta de ese mercado, que si bien sabés, hay vehículos de peso, ¿no? Compitiendo con este coche. Y contame cómo se repartieron las ventas, estas primeras 28, más o menos, la gente tiene dos opciones por ahora para elegir, más o menos cómo fue el reparto y de dónde viene el cliente, porque entiendo que entonces estamos hablando más de clientes de Chevro Max o de Chevrolet, que clientes de otras marcas que pasaron al nuevo cruz. Bueno, sí, en principio la mayoría viene de... tuvimos casos de Vectra, tuvimos casos de Zafira y tuvimos casos de Astra y algunos casos de otros clientes usuarios de Megane 3 hasta un Civic 2008, si no recuerdo mal, que fueron los primeros que vinieron conociendo el auto. Y estos dos usuarios, bueno, habían dejado la marca porque por ahí, por imagen y tecnología, digamos que estaban buscando un escalón más arriba que Vectra en su momento. Así que, bueno, dándote una idea, yo creo que a partir de que el auto se dio a conocer, a partir de que hay test y que va a haber posibilidad de test drive en unos días más, va a estar a la oferta de cualquier usuario que no ha sido, o va a ser el primer Chevrolet que se compre, ¿no? Entre LT y LTZ, ¿cómo estuvo la disputa? Bueno, mirá, 60% de versión LTZ, que es la versión full, y 40% de la versión LT. Para que ustedes tengan una idea, la versión de arranque LT arranca en los 108.000 pesos al día de hoy. ¿Y cómo está el mercado sondeado, por ejemplo, en la presentación de tantos clientes, en la demanda de caja automática y motores diésel, que son alternativas que el Cruz va a ofrecer? Me gustaría saber qué te dice la gente, si hay demanda de eso, y en particular, ¿cuándo va a estar llegando esa oferta? Bueno, mirá, hay clientes que quedan, preventas que están quedando pendientes a la llegada de los automáticos y a la llegada de los diésel. La información que tenemos es que para enero o febrero estaríamos recibiendo las unidades automáticas, nafta y diésel manual. Así completarían la gama de producto que va a estar presente Cruz en Argentina. Y finalmente, para cuando los clientes que no son Chevrolet tengan ganas de conocer al nuevo auto y poder hacer un test drive, ¿a partir de cuándo vas a estar a las unidades teniendo en cuenta más o menos cuándo la gente puede acercarse para poder probar el auto, más que nada, el que no es cliente Chevrolet? Perfecto. Mirá, estimamos para mediados de noviembre y ya van a estar disponibles las unidades para probar acá en Calle Ovidios Lago al 2174 de la ciudad de Rosario. Alejandro, te agradezco. Y bueno, nos vamos a ver en breve cuando termine finalmente la obra y tengan el concesionario totalmente renovado. Bueno, como siempre, Eduardo, un gusto. Y están todos invitados a visitarnos o hablarnos por teléfono cuando quieran o contactar a través de la página web. Gracias.